buenas tardes aquí les voy a enseñar realmente ahorita estamos ya quitando lo que es la suspensión de la rack que tenemos ojalá tiendo ya vamos a limpiar lo que es su lo que es su suspensión ya ahorita vamos a estamos checando rótulas que estén buenas esta está buena nada más lo único que tiene la goma vamos a dar una limpieza todo esto y vamos a checar gomas todo eso cambiar ver si las rótulas están buenas de la dirección si no hay que cambiarlas o en su dado caso cambian las por las cubre polvos pero se ven buenas no tienen juego tienen el juego esta está buena la gomita hay que conseguir las gomitas y cambiárselas de la rótula y limpiar todo nuestro varillaje ahorita hay que limpiar todo nuestro varillaje y pintarlo ahorita aquí ya tenemos de este lado yo te los voy a mostrar aquí tenemos a otro todo nuestro juego de la suspensión pero necesitamos el resorte amortiguador el caliper de los frenos todo le vamos a dar una limpieza vamos a sacar rótulas todo esto mira cómo está de sucia y vean cómo realmente va a quedar ahorita vamos a dar un buen día por abajo de la camioneta para que vean cómo va quedando vean por abajo cómo se ve nuevecita chulada de camioneta nuevecita se ve nuevecita se ve nuevecita se ve nuevecita ahora de cuenta que le acabamos de mandar la de pedida de agencia a ver la estamos viendo por abajo en la ventana también por arriba a ver la que quema luz nuevecita la camioneta nuevecita ahorita vamos a quitar la suspensión del otro lado le digo para para limpiarla ahorita les voy a enseñar cómo va cómo está de aquel lado vean cómo está de este lado la suspensión ahora vamos a arreglarla bien perrona vamos a quitar la suspensión te les digo explicando cómo vamos a quitarlo la suspensión rápido y sencillo sin complicarse mucho y con poquita herramienta para que no vayan a decir es que tengo un taller grandote tengo mucha herramienta no y poquita herramienta te les sigo explicando cómo vamos en el proceso ya como seguimos el lío les voy a mostrar con poquita herramienta realmente no necesitamos muchísima herramienta para trabajar vamos a quitar nuestra nuestra barra de dirección acuérdense estamos ocupando una llave muchos le pegan aquí para sacarlo pero yo a veces digo si las rótulas a veces se tienen que cambiar a veces a veces y no les afecta nada pegarles aquí ya ustedes se dirigen a su criterio porque si no van a dañar mucho esta pieza les voy a decir que rápido sale cuando tiene este este pedazo no le va a afectar porque no tiene cuerda de hecho ahí es para agarrar el tornillo de la rótula cuando se gira pero aquí en este caso no se gira ahorita vamos a aflojar este les voy a enseñar cómo quitarlo ya que nosotros lo aflojamos bien Acuérdense, ya nada más le damos un golpe Y ya salió Y ahorita les voy a enseñar que no se dañó nada Y lo volvemos a poner Y aquí ya sacamos esta Ahorita les sigo explicando Aquí ya vamos a aflojarlo del tornillo del amortiguador Le pusimos unas pinzas arriba Aquí lo estamos haciendo con poquito de herramienta, acuérdense Hay que aflojarlo ya todo hasta arriba Ahorita hay que aflojar la de este lado Y abajo trae un tornillo Aquí en la parte de abajo Aquí en esta parte lleva un tornillo Hay que meterle la llave y aflojarlo de arriba Ya ahorita hay que sacar el tornillo de la barra estabilizadora Acuérdense, lleva su empaque y su rondana El empaque siempre va en la parte de abajo Lo vamos a hacer Ya salió nuestro Acuérdense Que va así Siempre va así Nuestra tuerca y todo Acuérdense, no se los voy a olvidar Vamos a sacar todos Acuérdense que va así Acuérdense que nuestro tornillo de nuestra barra estabilizadora va así Esta va así Así Luego ponen esta Lo ponen Va en medio Aquí va Nuestra rótula va en medio Lo lleva Primero va así Y luego va esta así Luego va así Luego va así Y luego va de nuez Esta es nuestra rondana Va así otra vez Y luego va nuestra Y luego va así Acuérdense Así va Nuestra tuerca así Va agarrando Aquí en medio A la barra estabilizadora Y en medio va lo del Me olvidó su nombre ahorita Ahorita de acordarme Pero así va Ahorita Nuestra No me acuerdo La parte de abajo Va agarrando nuestra horquilla Inferior y exterior Acuérdense Esta es nuestra horquilla Inferior y exterior Aquí va nuestra barra estabilizadora Nuestro tornillo Ya ahorita lo quitamos Ya tenemos libre esto Ahora vamos a quitarlo De la rótula Pero de aquí arriba Ya aflojamos Nuestro tornillo De aquí Del amortiguador Vamos a sacarlo Completo Todo completito Ahora vamos a sacar Nuestro resorte Hay que aflojarlo De aquí Hay que aflojarlo Aquí ahorita Ya les sigo explicando Ya ahorita Quitamos nuestro tornillo Nuestra rótula Aquí Aquí ya lo quitamos Todo Aquí lo tenemos Acuérdense Ahora Aquí hay que darle Unos golpes aquí Va a caer Realmente a veces Aquí hay que pegarle Pero Aquí ya no se puede En otro modo Ya otra Ya cayó Toda nuestra suspensión Ya nuestro resorte Debe de estar Aquí lleva La goma Nuestra goma Estos son aumentos Le pueden poner Yo aquí En el otro video Les voy a hablar Cómo levantarla Vamos a levantarla La suspensión Ya salió Hay que aflojar ahorita Estos Estos Bien fácil Los de este lado Acuérdense Aquí estos Vamos a aflojarlos Ya nada más Se va a aflojar Este Y ya sería todo Y ya realmente Toda nuestra suspensión Ya la sacamos Ya tenemos Todo afuera Nuestra horquilla Y todo Acá El amortiguador Si sirve Está bien feo Sirve Los amortiguadores Cuando sirven Se tienen que subir Ah no Fue mi imaginación No sirve No sirve El amortiguador Si Luego que les decía Ya sería todo Ya realmente Ya no más Ahorita darle la limpieza La horquilla Inferior Inferior Exterior Hay que quitar Las horquillas Ahorita Ok ya le digo Ya sería todo Realmente no Ya les enseñé En otro video El armado No Te lo sigo agradeciendo Muchas gracias Por ver este video Yo Pero Lo sigo agradeciendo Y